Farta con eso ¿Querés que te grabe? No, 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 porque yo te miraba, boludo ¿Qué me vas a grabar, boludo? ¿Qué te dicen? Faltan dos Y bueno, viste que las redes sociales todos se lo comen Están los discos falsos como siempre que traemos en la mochila Yo no puedo creer que todavía se crean los discos falsos, boludo ¿Se lo creen? Te juro, boludo Son re boludos esos En TikTok, todo Es increíble Ahora pareces un TikTok Olvídate Masa insulta a la comunidad de TikTok No, Masa usa discos falsos Olvídate Y los comentarios Lo sospechaba desde un principio Es que ese físico, por más que esté grande, no tira a 190 Masa no tiene fuerza Si no tengo fuerza, no es que te pegue una piña en la cara, ¿verdad? No, me están escrochando ¿En serio? 15 minutos 20 minutos Gracias.